hola gente como va mi nombre es lean y bueno me compre hace poquito esta guitarra tombstone en la casa de música de un amigo miguel en la casa de música es worship life donde él hace un tiempo ya que viene vendiendo instrumentos de primera calidad un día pasé de visita y me gustó el sonido y me la dio como para que la teste como para que la pruebe de muy buena onda es un lugar muy cálido para ir a comprar lo que me gusta de la guitarra es el como ven el micrófono tiene un fish man es uno de los mejores micrófonos que se están haciendo ahora para guitarras el acabado el acabado es brillante y tienen el clavijero no son todos cosas son mitad metálico y mitad plástico son como una cobertura en plástico que tiene como para que no y el modelo es 430 una tombstone ltd desde el ltd y el modelo es 430 y estuve buscando algunas cosas en internet y no no hay muchas así que me bueno voy a hacer un vídeo como para que la gente que quiera comprar en la casa worship life lo pueda hacer tranquilamente y no puede acercarse como para testear el sonido de estas guitarras es para para adoración para la iglesia son muy es muy bueno en la calidad del sonido no tiene nada que envidiarle una a una guitarra a una guitarra buena pero una buena guitarra de 30 mil pesos el valor es muy accesible vamos a probarlo a ver cómo 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 va y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!